¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día les quiero hablar de la columna. Cada vez que nosotros nos inclinamos hacia adelante, nos podemos lesionar. Tenemos que tener mucho cuidado con las inclinaciones adelante porque nos podemos exponer a muchas lesiones en nuestra columna. Las inclinaciones hacia atrás, sin embargo, son muy beneficiosas para nuestra columna. Ustedes dirán, no, estás loca. No, recibe muchos beneficios cuando te inclinas hacia atrás. Una de esas posturas es la que voy a mostrar a continuación. Y para eso vamos a enraizar los talones en la mat, separar del dedo chico el dedo gordo del pie, alinear nuestras rodillas. Caderas, brazos caen al costado del cuerpo, inhalo al cielo, entrelazo mis manos y solo dejo libre el dedo índice. Cuelga la cabeza hacia atrás, relajada, volvemos a inhalar hacia el cielo. Y relajo y voy hacia atrás. Ando atrás, anda atrás, atrás, atrás. Y relajo. Mantenemos ojalá cinco respiraciones. Y como siempre les he mencionado en los videos anteriores, realízalo a tu medida, a tu capacidad, pero siempre con una buena actitud y respirando por la nariz.